Pizzeria La Pulcinella es un restaurante italiano que está operando en Asunción desde noviembre del 2015. En el local se puede sentir un ambiente napolitano y disfrutar de las más deliciosas pizzas y especialidades italianas. La pizza que nosotros hacemos es la verdadera pizza napoletana. Ingredientes son, obviamente como les he dicho, la masa que hacemos nosotros, la mozzarella también que hacemos nosotros. Todas las manufacturaciones italianas. La gente en la cocina somos seis italianos, originales, no de crecimiento, de descendientes. Dos vinieron la semana pasada, el pizzerio que ahora está en libre vino el día, una semana antes que se abrió, verso el 14 y el 15 de abril, otro vino ahora el 10 de mayo. Todo junto a hacer esta experiencia y finalmente entregar acá un producto como se hace en Italia, como se hace en Napoli, donde nació la pizza. Porque la pizza, como sabemos, nació en Napoli, se creó en Napoli y todavía se perfeziona siempre. Quiero decir que mi prima es la doctora Graciela Piccola y la directora de la escuela de la Universidad de la Pizza en Napoli. En la vida tenemos vino italiano, tenemos cerveza italiana, tenemos varios vinos italianos, poco, pero bueno. Tenemos también vino chileno, vino argentino, y el servicio, obviamente, Corona, Heineken, Budweiser, Peroni, que acá somos, te digo, restaurante, pizzería con buen vino. Tenemos champagno de fricot, tenemos champagno italiano, este producto es mío, se llama Be Hugo. Otra cosa muy importante, el horno donde se hace la pizza es un horno que viene de Italia, de última generación, con pietra refratada, es muy importante, del Vesuvio.